¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, con diablo! ¿Esa viernes? ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Mira la llorona calavera! ¡Bravo! 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 ¡Adiós te verás el rosario santo! ¡Adiós te verás el rosario santo! Uy, ay, ay, ay! ¡¿Cómo te hagas Señor?! ¡¿Cómo no se grisaste el rosario?! ¡Bien buena! ¡Mata, mata, mata! ¡Málesa! ¡Más besos! ¡Málesa, mami! ¡Málesa, mami! ¡Málesa, mami! ¡Málesa, mami! ¡Málesa, mami! ¡Más caballo! ¡Oh! ¡Bravo, ya! ¡Qué chile! ¡Vamos al carro! ¡Vamos al carro! ¡Vamos al carro! ¡Vamos a comer! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 El fin de esto es así, es mantener la sostanza, que es eso del Halloween, con puro muerto Dalí, los otros puro camote y amor a la mexicana. Los invitamos hacia el arrinconado de la catedral a quien desea acompañarnos a la funda del altar dedicado a la muerte de la democracia, y nos hace el favor para poder pasar para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!